Yo, pero callarlo es un sacrilegio No sé cómo mirarte a los ojos sin imaginarme Las noches lucías durmiendo en tus besos Amarte en secreto es un sacrilegio Amarte en secreto es un sacrilegio Esta canción es parte muy importante de mi vida Es un pedazo Son sus pedazos Pedazos Puede ser Que tenga que mirar atrás Para saber ¿Cómo caí en este lugar? ¿Y ahora qué? Si me perdí en medio del mar Y me olvidé ¿Qué es lo que tengo que buscar? En ti encontré la fe otra vez Y si mi vida está en pedazos Tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también Que tú me estabas esperando Para completar tu espacio Yo con tus pedazos Entre tus manos Y si mi vida está en pedazos Puedo ser Y si mi vida está en pedazos ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y si mi vida está en pedazos Y si mi vida está en pedazos Tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también Que tú me estabas esperando Para completar tu espacio Por ti Vuelvo a vivir En ti encontré la fe otra vez Y si mi vida es en pedazos Tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también Que tú me estabas esperando Para completar tu espacio Con tus brazos entre tus manos Me ayudas a vivir Y si mi vida es en pedazos